El Bahtarun Llegamos a Tailandia y vinimos a visitar el Bahtarun, uno de los principales templos budistas de Bangkok. Su nombre significa Templo de la Aurora o Templo del Amanecer y es uno de los templos más visitados y famosos de Tailandia. Si viajas al país vas a encontrar un sinfín de templos, pero seguramente ninguno tan importante e impresionante como este, el Bahtarun, ubicado en la orilla oeste del río Chao Praia. El Bahtarun Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Bangkok, Tailandia y después de un viajecito por el Chao Praia River llegamos a Bahtarun, uno de los templos más importantes de Tailandia, con más de 300 años de historia. Tenemos acá el ticket, así que vamos para adentro y vemos qué tenemos. Con 82 metros de altura, la torre central, conocida como Prang, es la más alta de todo Bangkok. La arquitectura del templo es de estilo Khmer y recuerda los templos de Camboya, aunque simboliza el monte Meru de la mitología hindú. En las esquinas del templo se sitúan cuatro pranks de menor altura señalando cada uno de los puntos cardinales. Todas las torres del Bahtarun están decoradas con porcelana china, tiene conchas marinas y trozos de porcelana que anteriormente habían sido utilizados como lastre por barcos que llegaban a Bangkok desde China. El templo Bahtarun fue construido en la época en la que Ayutthaya era la antigua capital de Tailandia y se conocía originalmente como Bat Makok, Templo de la Oliva. En la época siguiente, siendo Tomburi la capital, el rey Taksin cambió su nombre a Bat Chaeng. Como dato importante, cabe decir que en el templo estuvo situado el Buda de Esmeralda durante un breve espacio de tiempo. Traído desde Vientiane, la capital de Laos, antes de que se trasladara al Bat Prakaeu, que literalmente significa Templo de Buda de Esmeralda y esto ocurrió en 1784. Hoy ese Buda de Esmeralda se conserva en el Palacio Real. Posteriormente, el rey Rama II volvió a cambiar su nombre llamándolo Bat Arunrachataram. Esta vez lo que hizo fue restaurarlo y ampliar el Prank Central. Su trabajo fue terminado por el rey Rama III y luego fue Rama IV quien le dio el nombre que tiene actualmente, Bat Arunrachataram. Finalmente, fue Rama V quien lo eligió como Templo Real durante su reinado. ¡Suscríbete al canal! 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 100W, a ver si podemos comprarla por 150 con un pantalón Tenemos que comprarla con blanco, pero es bueno ¿Esto es tu? ¿Ten tienes pantalón? ¿Sí, tú tienes? ok i help you sorry ok i need to what's the best price you can give me for that would you do 80 baht extra large M100 but this extra large i'll give you 100 it's not the same price because it's a big size oh my god i give you 100 baht extra large okay cheap time 100 me dice que es mas cara que la M porque es porque es XL ok ok vamos a pensar and what's the price for this one 180 180 oh ok no este 180 pero lo mismo por 100 nosotros ok cap un cap bueno ya me la agarro no we will take the t-shirt for now thank you ma'am bueno se la vamos a comprar por 100 baht ok ma'am cap un cap have a good day thank you bye bye good luck good luck thank you ma'am cap un cap bueno ahí nos compramos la remera esta XL queríamos negociarla un poco pero bueno ya la habían vuelto nos hizo bien el el negocio así que espero que que no sea chique queda bueno el modelo está bueno así que ahora cuando salgamos del templo porque no podemos tener musculosa nos la vamos a poner porque la verdad que hace bastante calor así que seguimos el recorrido gente a veces se suele cometer el error de creer que el templo es solo su prank central y no es así a pocos metros tenemos la entrada a la famosa sala de oración con la presencia de dos estatuas imponentes de los yaksas los guardianes del santuario realmente este lugar es imperdible tampoco pueden dejar de apreciar el templo principal ya que es la parte más sagrada del batarun los pasillos con las estatuas de buda son algo realmente increíble y que vale la pena como así también el interior donde encontrarán la imagen del buda niramitri y agente local que se acerca para hacer sus oraciones y 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 el horario para visitar el templo es de 8 a 5 y media de la tarde y el precio es de 100 baht un poquito menos de 3 dólares chinatown y kaosan road quedan muy cerca por si quieren ir a cenar o tomar algo y también otros templos que no pueden dejar de ver en Bangkok pero eso lo dejamos para un nuevo vídeo del canal bueno gente así llegamos al final del vídeo acá en Batarun la verdad que impresionante no se lo pueden perder si están en Bangkok si o si tienen que hacer la parada acá nosotros ahora vamos a cruzar con un ferry nos vamos al otro lado de la ciudad y nos vemos en en algún otro vídeo pronto ya sea en algún templo en las calles de Bangkok en algún free market pero seguro acá en Bangkok y 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 Gracias.